Señor Procurador, sea usted bienvenido a la Cámara de Diputados. La Comisión de Seguridad Pública, a la cual pertenezco y presido, tiene una relación muy, pero muy estrecha precisamente con su labor, la Procuraduría de Justicia, la persecución, la investigación de los delitos. Hay una grave preocupación por el altísimo porcentaje de impunidad que tenemos en nuestro país, alcanzando, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción del Delito del Inegi relativa al 2013, cerca del 92 por ciento. Y para lograr tener una procuración de justicia eficaz, fuerte, necesitamos un poco de lo que usted ha mencionado con antelación, formación, capacitación, integrar los expedientes de forma precisa, de forma sólida, de forma indudable. La profesionalización del Ministerio Público Federal es un requisito indispensable y básico para que no haya criminales libres en nuestras calles y que esto no genere un círculo vicioso y la tentación de hacer justicia por su propia mano o el no querer denunciar por falta de credibilidad ante las instituciones. Pero no solamente está, señor Procurador, el tema y el aspecto jurídico de la investigación del delito por parte de la Policía Ministerial, sino que esta debe estar alimentada por criterios, como usted lo dijo, científicos, con minucesidad y estricto respeto a los derechos humanos, así como sujetarse fielmente a los principios internacionales del uso legítimo de la fuerza. Actualmente, de acuerdo al segundo informe de gobierno entregado por el Ejecutivo Federal a esta soberanía, se cuenta con el menor número de elementos de la Policía Federal Ministerial desde el año 2000 hasta el día de hoy 2014, si bien son cifras preliminares al mes de junio 4 mil 823 elementos. Cierto es también que una cantidad baja de estos elementos no contribuye a cumplir las funciones que se le encomienda a los mismos, con lo cual se alienta a que no cumplan con su deber o que recurran a violencia o a violación constante de derechos humanos para compensar la baja cantidad de elementos. Sabemos que este número se debe en parte a los resultados de evaluación de las pruebas de control de confianza. Sin embargo, también creemos que para que podamos contar con una fiscalía más fuerte, debe iniciarse cuanto antes un proceso de reclutamiento que selecciona a los mejores hombres y mujeres de nuestro país al servicio de la justicia. En la Procuraduría General de la República, según los datos de la misma Procuraduría, hay más personal directivo y administrativo que personal sustantivo, llámese agentes del Ministerio Público, policías ministeriales y peritos. Ese es el personal encargado de la persecución, investigación de los delitos, integración de los expedientes, o sea, la razón, el corazón de esta representación social. Sabemos también que la política no tiene lugar en la persecución de los delitos. El tránsito hacia la Fiscalía General de la República en todo derecho autónoma no exime a la autoridad actual de conducirse con apego a la objetividad de lo científico y de lo jurídico. Y estoy seguro que los que integramos esta legislatura coincidimos en respaldar que se redoblen los esfuerzos en este tema. Coincidimos también con usted en lo establecido en el Programa Nacional de Procuración de Justicia respecto a la inteligencia en el combate a la delincuencia organizada, pero insistir en que se tome especial atención en enfocar esfuerzos a neutralizar el financiamiento de las agrupaciones criminales a través del lavado de dinero, tráfico de armas, drogas y personas. Otro episodio que debemos considerar es el examinar de forma minuciosa y que aún, cuando seguramente es innecesario traerlo a su atención porque, a ciencia cierta, se ocupa de él es el de las ejecuciones en Tlatlaya, los derechos humanos, el debido proceso y el uso legítimo de la fuerza deben limitar al actuar de las fuerzas de seguridad. No puedo concluir sin mencionar el asunto de las personas desaparecidas, tanto en la hipótesis de la desaparición como en las muchas otras que existen, son un gravísimo problema que impacta en la tranquilidad y economía de las familias mexicanas. Por último, también, pendiente tanto de atención en puntos de acuerdo que han salido de este Congreso en relación a denuncias interpuestas por la megadeuda del Estado de Coahuila para la investigación de los culpables de esta megadeuda, que sabemos que en Estados Unidos ya se está siguiendo proceso contra el excesorero de Coahuila, se está persiguiendo al exgobernador interino de Coahuila, Jorge Torres, por lavado de dinero y no sabemos al día de hoy qué está haciendo la autoridad mexicana para ello. Agradezco su atención y su disposición. Colaboremos juntos para lograr y consolidar un México en democracia. Muchas gracias. Muchas gracias.